Y al llegar acá a la prasoleta, de repente me sentí un dolor terrible, porque no me atacó de frente, me atacó de espalda, de espalda. Y era un perro, un perro, no de acá, babagundo, no era un perro que tenía dueño y qué sé cuánto. Bueno, había una chica que enseguida me dijo que me sentara y justo había dos policías, dos chicas policías. Entonces, llamaron a la ambulancia y yo después llamé a la ambulancia que tengo yo en particular y bueno, me llevaron a la maternidad del sur, me hicieron las primeras curaciones y me pusieron unos puntos. ¿Te lastimaron mucho? Sí, 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 bastante, sí, sí, porque me pusieron como 10 puntos. Está la parte de arriba del tobillo, la parte de adelante, hasta que se ve que me clavó así. Después de atrás, no sé por qué, no sé por qué. ¿Y generalmente cuántos perros deambulan acá en la plaza? La verdad que es increíble, yo he llegado a contar 10, 12 perros. ¿Que no tienen dueño? Que no tienen dueño, no, 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 vamos a aclarar un asunto. Esta no se llama Pairota, se llama la plaza de los perros, porque indudablemente hay tantos edificios, tantos edificios, que la gente viene a traer los perros acá, qué sé cuánto. Y la verdad que yo, mire, te ve acá, el ventanal que tengo yo acá, controlo todo. Hay quien cuida y quien no cuida. No me cuida porque, pues, del otro lado, del otro lado vio que hicieron flores, plantas. Acá no podían poner nada. No, no, porque está lleno, está lleno. ¿Va a salir ahora con más cuidado? ¿Eh? ¿Va a salir con más cuidado? Tendré que tomar las precauciones del caso, qué sé yo. Pero, este, la verdad que no es que me atacó, me agarró de atrás. No sé por qué me pasó eso, pero bueno, ¿qué va a ser?